Hola, hola chicos, ¿qué tal, cómo están? Bienvenidos a Ella Dice. Como buen allegado a la familia Kardashian-Jenner, Kanye West aparentemente ha comenzado a producir escándalos para ganar popularidad. Los últimos días el rapero ha acaparado los titulares debido a las numerosas polémicas que han surgido en torno al lanzamiento de su último disco Donda, además de tres fiestas de escucha llenas de momentos extraños como la recreación de su boda con la mismísima Kim Kardashian en el escenario o la presentación del rapero DaBaby y del rockero Marilyn Manson en sus performances. Como te hemos informado, el músico se ha enfrascado en una guerra de indirectas con el rapero Drake y para rematar ha ocupado algunas de sus canciones para revelar varios detalles privados sobre su matrimonio con Kim Kardashian. El miércoles, tanto en internet como en diversos portales de entretenimiento, se viralizó una de las muchas referencias que el cantante incluyó en su nueva música respecto a su unión conyugal, la insinuación de que había engañado a su esposa. Los deslices del chico que presuntamente ocurrieron después del nacimiento de sus dos primeros hijos, North y Saint, fueron descubiertos en una estrofa de su canción Hurricane, en la que él menciona, Aquí voy actuando demasiado rico, aquí voy con una chica nueva y sé cuál es la verdad, sigo jugando después de dos niños. Según una fuente, con esta polémica letra, Kanye en cierto modo deseaba dar un testimonio de todo lo que hizo mal e intentaba disculparse admitiendo su responsabilidad en el fin de su matrimonio. Sin embargo, aunque sus acciones tenían un origen honesto, parece ser que el asunto le ha caído como bomba a su aún esposa. Luego de que la revelación de las infidelidades saliera a la luz, como era de esperar, los ojos de todos se volcaron sobre la Kardashian. Pero aunque los primeros reportes que llegaron por medio de algunos de sus allegados apuntaban a que la estrella de la telerrealidad desde antes sabía perfectamente que Kanye haría alusión a sus infidelidades en uno de sus singles, hoy otra fuente ha asegurado que la famosa actualmente se encuentra súper furiosa con su a un esposo, debido a que con su revelación ella siente que han sido humillados tanto ella como toda su familia. Por lo que un reconocido portal ha filtrado este fin de semana, Kim en efecto, desde hacía tiempo sabía de las aventuras de su esposo, pues éstas le fueron confesadas por el mismo Kanye en su momento. La cosa es que no por ello creía conveniente que el mundo se enterara del asunto. Cuando la fundadora de KKW Beauty descubrió los deseos de West de incluir los engaños en su nuevo álbum, ella le suplicó que eliminara la estrofa, pero él se negó. Supuestamente el motivo principal de la chica para pedir al padre de sus hijos que omitiera sus infidelidades en su nueva música era precisamente velar por la salud mental de sus retoños, pues ella sabía que tarde o temprano sus pequeños escucharían esas canciones y entenderían las letras, especialmente Nort. Nort es la fan número uno de su padre. Así que el que ella escuche una canción en la que éste admite haber hecho trampa después de que ella ya había nacido, para Kim es desastroso. Kim sabía que sería difícil conseguir que su obstinado esposo cambiara de parecer, por lo que le lloró y le suplicó, pero al final nada de esto sirvió. Aparentemente él lo ve como algo bueno para su familia, mientras que para ella el gesto ha sido pura humillación, han expresado los informantes. Ahora bien, lo curioso del asunto es que a pesar de todo esto, la protagonista de Keeping Up With The Kardashians ha dicho que seguirá apoyando a Kanye y que no hablará mal de él públicamente, ya que ha prometido respetarlo. Desde hace mucho, los reportes apuntan a que Kanye ha sido un esposo bastante difícil, pues además de testarudo, es alguien muy desconsiderado. Por lo mismo, algunos fans han comenzado a sugerir que Kim deje de apoyarlo, por lo menos hasta que él muestre tener el mismo respeto hacia ella. Cuéntanos, ¿tú qué opinas de esta relación? ¿Crees que la Kardashian ya le ha aguantado demasiado al rapero? Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, hasta la próxima. Chazabelle, don't even stand a chance.